Aplausos 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 Yo no escuché Yo no escuché y yo quiero que esto le quede claro A uno que otro A uno que otro que dice Que a Jason Jiménez le regalaron Y que hasta me regalaron los dos días De los que vengo de viajar Para llegar a este pueblo, a mi pueblo Y para seguir a terminar las ferias De Victoria Caldas Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Los escucho a ustedes Y mucho tuve que luchar ¡Que viva Maricana! ¡Gracias! Le damos la bienvenida A uno de los mejores Cantantes de popular Que viva Jason Jiménez Bienvenido a mi Sevilla Ya que somos jimenistas Que mi Dios me lo bendiga Pa' que sea el mejor artista Que mi Dios me lo bendiga Capaz que sea el mejor artista A esto me ha durado con mucho cariño Kevin Carver de Sevilla Valle ¡Gracias! ¡Gracias!